Lo sé, pero al menos que quieras pasar año nuevo aquí Tú siendo la más familiar, la persona más familiar que conoce en mi vida O sea, estamos en fin de año sin familia Ah, 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 ¿sabes? No te veo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.